Bueno, para profundizar en el proyecto de iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud que busca la despenalización en el consumo de marihuana, agradecemos, nos tome la llamada, el senador por el PRD, Mario Delgado. Senador, muchas gracias, buen día. Hola, Oscar Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Bien, gracias. ¿Qué es lo que dan a conocer en esta conferencia de prensa? A ver, Oscar Mario, en noviembre pasado nos visitó aquí el Senado de la República el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y nos trajo un reporte muy interesante que él entregó a todos los presidentes de las Américas, que se llama el reporte del problema de las drogas en las Américas, donde básicamente lo que dice la OEA es que la política de drogas en todo el ministerio no está dando los resultados esperados. América Latina tiene mucha violencia ligada al tema del tráfico de drogas, el 36% de las muertes violentas en América Latina, perdón, el 36% de las muertes violentas en el mundo ocurren en América Latina, y pues tienes más de 2 millones de personas presas vinculadas a delitos a las drogas. Entonces, si algo no estamos haciendo bien, hay que tener nuevos enfoques. Y justamente, pues es lo que estamos planteando, es un nuevo enfoque. Es decir, atrevernos a experimentar con modelos de regulación legal de ciertas drogas, y bajo la aproximación de tomar esto más como un problema de salud que de justicia penal, y también tener un enfoque de reducción de riesgos y daños. Entonces, empezamos de manera gradual y escalonada. Hoy propusimos una reforma muy sencilla, Oscar Mario. En la Ley General de Salud, en el artículo 245, pues tiene la clasificación de distintas sustancias. Actualmente, la cannabis está clasificada en las drogas ilícitas. Lo que estamos proponiendo es que se cambie de grupo para que sea de drogas con regulación por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, cuando vas tú al médico, solamente te receta algunas sustancias bajo su receta, y solamente así la puedes conseguir. Entonces, sería una sustancia ahora regulada. Ahora, planteamos que al entrar en el grupo 3 de sustancia regulada, entra un mecanismo de control sanitario distinto que permite la producción, preparación, transporte, distribución, y ya no está hoy día prohibida la prescripción médica. De tal manera que, en resumen, estamos planteando la despenalización en el uso médico y terapéutico. A ver, senador, entonces, ¿no sería para recreación? No, no. Nuestro planteamiento es despenalización en uso médico y terapéutico. Bueno, entonces, sería el tema de salud, y yo quisiera su opinión en el tema de seguridad para que la producción, distribución y comercialización no quedara ya en manos de la delincuencia organizada. ¿Esto estaría ya bajo control del Estado? No, no, no. A ver, aquí está acompañado esto de, al permitir, al ser sustancia regulada, Oscar Mario, entonces, permite la producción, preparación y transporte, pero siempre y cuando sea para este uso. Digamos, esa es la parte de la cadena que sí estarías legalizando. Por supuesto, no estábamos hablando del resto de la producción de drogas. Y también estamos planteando los cambios al Código Penal Federal. En el artículo 198 estamos pidiendo una cosa para acompañar la propuesta del Distrito Federal, que es lo siguiente. que el tema del cultivo sea también una actividad concurrente para las entidades federativas, y que haya límites que se permitan para el uso medicinal, de tal manera que pueda haber autocultivos, pero que la autoridad local sea la encargada de supervisar, pues que no se vayan a pasar, es decir, que no tengas una producción mayor de la que te puede dar para el uso medicinal. Bueno, entonces, ¿el cultivo y la distribución y comercialización quedaría en manos de la Secretaría de Salud local? Para uso medicinal, es correcto. Pero nada más, ¿no? Así es. No habría para nada más. Y ahora, pues conociendo cómo nos las gastamos, si me permite, senador, en este país, es cómo evitar los excesos o que se salgan del marco de la ley para venderla con mayor facilidad. Bueno, precisamente porque se vuelve una sustancia regulada, es decir, no libre, y que, en cuanto al cultivo, pues tiene que haber los límites que estamos proponiendo en la ley. Para eso también se está cambiando la tabla que se tiene para tenencia de consumo personal, aumentarla de 5 gramos a 30 gramos. Creo que lo más importante, o el mensaje más importante en esto, Oscar Mario, es que empecemos a, de alguna manera, experimentar con modelos de regulación legal, de manera gradual y escalonada, y con un enfoque ahora de salud. Creo que eso es lo más valioso de la propuesta. Estamos empezando, pues, con la droga, que es la más consumida, la más producida, la que genera más motivos de encarcelamiento. Hay mucha gente que no es adicta, que es consumidora, pero está en la cárcel, y además es una droga que ha probado ser de las menos adictivas, y con un gran desarrollo en materia de uso terapéutico y medicinal, pues, en Estados Unidos, e incluso en Europa. Oiga, senador, La Cámara de Diputados Local, la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, ¿es la primera que estudia este caso? En México, sí. No hay ninguna otra. Hay una propuesta, digamos, ¿dónde está la diferencia entre la propuesta que estamos haciendo nosotros y lo que hizo la Asamblea Legislativa? Lo que está planteando la Asamblea Legislativa, digamos, es tolerar el consumo de la cannabis, y el IAPA tendrá la facultad de decidir que sea solo para uso médico. Y lo que yo estoy proponiendo es la despenalización de la marihuana para uso médico y terapéutico, y que ya no esté prohibido su prescripción médica. Bueno, entonces, es el primer congreso, pues, o la Asamblea, el primero de los 32 que lo hacen, ¿no? Y se está planteando una política distinta de drogas basada en un enfoque de salud y de reducción de riesgos y daños. Entonces, esta propuesta que hacemos el día de hoy ayuda precisamente a las entidades federativas a que puedan establecer o proponer un tipo de políticas como lo está haciendo la Asamblea Legislativa. Y en el ámbito federal, y ustedes como senadores o embajadores, pues, de los estados o de la capital de la República, ¿qué recorrido tendría que dar esta iniciativa para aprobarse en todo el país, o incluso solo en el Distrito Federal? ¿Requeriría la aprobación de la Cámara Baja y de la Cámara Alta? Sí, como toda ley aquí, Oscar Mario, pues, esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy tendrá que pasarse a comisiones, tendrá que ser aprobada por el Pleno para luego irse a la Cámara de Diputados también para su aprobación. Yo estoy trabajando en el ámbito nacional, federal, que obviamente de manera coordinada con la propuesta local para poder tener la primera entidad con la política de drogas distintas. ¿Pero sería un cambio constitucional, a nivel constitucional? No, no, no. Yo planteo hoy cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Federal, nada más. Bien, senador, le aprecio muchísimo su tiempo con este espacio. Justo un saludar. Al contrario, Oscar Mario, y decirte nada más que hoy propusimos también que aprovechando la cumbre que van a tener los presidentes de México y Estados Unidos se pudiera formar un grupo interinstitucional pues para conocer más de cerca la experiencia de los Estados Unidos en el uso medicinal de esta droga que hoy ya llevan varios años y más de 20 estados está legalizado. Entonces, creo que hay mucho que aprender de esa experiencia para utilizarlo a favor de nuestro país. Bien, un saludo cordial, senador. Muy amable. Gracias, Oscar Mario. Buen día, senador Mario Delgado.